Y estamos a ocho minutos, a nueve minutos de que el Club de la Mente deje de existir para siempre y que no se cumpla el reto de leer mil libros en mil días. Sin embargo, comenzamos antes de que se rompiera el récord. Hoy vamos a hablar de Lea y Hágase Rico, un libro de Bork Hedge. Ese es el nombre del autor, Bork Hedge. Estamos a tan solo nueve minutos de que se rompa el récord y de que el Club de la Mente sea toda una mentira. Pero no fue así. Estamos aquí, una vez más, compartiendo contigo los conocimientos aprendidos. El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos, todos sus sueños. Por eso me ves aquí, señores y señores. Por eso me ves aquí, esforzándome, trabajando duro, inspirando al mundo. Sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea la circunstancia, aquí vamos a estar. Rompiendo el récord Guinness de leer mil libros en mil días, de compartir contigo los conocimientos, espero que te inspires, espero que hagas algo con el conocimiento que te doy todos los días, porque para eso lo hago, para ti, para inspirarte, para que digas, qué locura de tipo que cuando faltan cinco minutos, siete minutos, faltan ahora, para que sean las doce de la noche. Ahora México, que es la hora con la que me guío regularmente, de hecho aquí donde estoy ahora mismo son las diez, cincuenta y tres, todavía falta una hora, pero regularmente me he regido por la hora de México, entonces estaba a siete minutos y de hecho para eso lo hago, para ti, para inspirarte y que te des cuenta que cuando tú rompes tus límites, cuando tú vas más allá, cuando dices, ay no, qué triste esta vida, qué complicada es la vida, qué difícil, pues lo normal es que sufres, fracasas y eres un perdedor, pero cuando realmente te determinas a hacer cosas importantes, cuando realmente te determinas a hacer, sin importar lo que pase, que sucedan las cosas en esta vida y que no haya excusas, que no haya, ay es que como el mundo es tan difícil, entonces voy a ser pobre, no existe eso, voy a ser rico porque yo lo quiero así, voy a ser multimillonario porque yo lo he decidido así, yo voy a construir algo extraordinario porque yo lo he decidido así, yo soy el responsable de la vida, yo soy el responsable de mi éxito, yo soy el responsable de que las cosas sucedan, cuando realmente dices, es ridículo que yo viva en este nivel de mediocridad, necesito llevar mi vida a un nivel de éxito, cuando te hartas, escucha la palabra clave de hoy, cuando te hartas de vivir en la mediocridad y empiezas a vivir en lo extraordinario, entonces al fin eres alguien digno verdaderamente de ser escuchado por otras personas, entonces señoras y señores, hoy estamos hablando de un libro que se llama Lea y hágase Millonario de Borkich, así es, dale compartir a la televisión, si te gusta lo que estoy diciendo, si no te gusta dale compartir de todos modos, para que lleguen más personas, esto es un récord guinness señores, es un récord mundial de compartir mil libros en mil días, hoy episodio 594, estaba en un problema ahora mismo que me impedía hacer el club de la mente, pero acabo de llegar aquí y de todos modos lo voy a hacer, con todas las situaciones que estaban tratando de impedir que hiciera el club de la mente, aquí estoy señores, imposible, imposible que yo no haga el club de la mente, si, para ti, eso como el perro que está ladrando, puedes ver, ahí está el perro ladrando y sin embargo estamos aquí haciendo el club de la mente, señoras y señores, déjenme ver si puedo sacar el perro, para que no lo esté, bueno, parece que no, sin ladrando el perro señores, es un episodio, bastante, 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 innovador, si, Carlos como estas, nena, Stephanie, Jürgen, Francisco, Argelia, Katy, cual es el tema, dice Marlon, eres cosa seria si eres determinado, Gabriel, gracias por esa vitamina, gracias, tenemos el fruto de lo que decidimos, así es, dice Juan, eres un loco, pero yo soy un loco, eres el mejor, gracias Nicolás, para eso hacemos el club de la mente, para demostrarles que la disciplina hace cosas extraordinarias en este mundo, como se llama el perrito, se llama tapete, saludos, admirable tu disciplina, dice Mauricio, para eso estamos, gracias Giro, eso es el club de la mente, puro corazón, puro corazón, pura vida, vida como dicen en Costa Rica, puro corazón de entregar esto, yo por encima de mi propia vida, ahora mismo, en este espacio de mi vida, desde el episodio 600 al 1000, está el club de la mente, uno de mis mentores, Grant Cardone, dice que está obsesionado, yo no creo que esté tan obsesionado como yo, de hecho, he tenido personas que me dicen, estás muy obsesionado, ya se te convirtió en un problema esto, pues no se me ha convertido en un problema, simplemente es mi propio honor, mi propio orgullo, como ser humano, saber que lo que yo dije, lo voy a hacer, no mi palabra, sino saber que para ti, es una inspiración, saber que para algo sirve mi vida, que tal señores y señores, si ustedes también vivieran así, de hecho este libro de Lea y Hágase Rico, Lea y Hágase Millonario, no habla directamente de eso, es un libro en honor, al libro de Piensa y Hágase Rico, de Napoleón Gil, pero desde una perspectiva, si habla directamente de eso, porque muchísima gente, de hecho hoy le he comentado a una persona, 72 libros en Japón, es el promedio, 30 libros, es el promedio de lectura anual en Europa, y en Latinoamérica es 2 libros, Japón 72 libros al año, Latinoamérica 2 libros al año, ¿por qué creen que Latinoamérica es pobre? ¿por qué creen que Latinoamérica es mediocre? Claramente, porque Japón lee 72 libros al año, y Latinoamérica lee 2 libros al año, entonces, ¿qué significa eso? Que aproximadamente 36 veces más rápido, crece Japón cada año, ¿cómo vas a alcanzar, a un país que crece 36 veces más rápido, todos los años? Para eso hago el club en la mente, para inspirarte a ti, para demostrarte que tienes que hacer las cosas, que si te duele, tienes que hacer las cosas, que si tienes problemas, tienes que hacer las cosas, que si no estás inspirado, que si no tienes energía, que si el mundo está un poco loco, que si el mundo está un poco complicado, tienes que hacer las cosas, que si el mundo es injusto, tienes que hacer las cosas, ¿sí? Si no te gusta el club en la mente, mándaselo a tus enemigos, para que suran un poco, dice Stephanie, bueno, muchísimas gracias, entonces, fíjate, no importa cuál sea la situación, tienes que estar ahí, detrás de ese problema, empujando, 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 mientras estás en el infierno, sigue caminando, decía Winston Churchill, porque ahí cuando están los problemas, es cuando tienes la mayor oportunidad, de salir adelante, es cuando tienes la mayor oportunidad, de aprender, entonces, fíjate, cuando tienes un problema, tienes la oportunidad, o de salir victorioso, y ser una persona grandiosa, una persona increíble, y demostrarte de qué estás hecho, o, por otro lado, de darte cuenta, que eres un inútil, una inútil, no quieres ser inútil, tienes que ir más allá, te duele, sigues, sufres, sigues, hay problemas, sigues, hay circunstancias, que te lo impiden, sigues, esa es la lección de hoy, lea y hágase rico, de Borges, habla un poquito, de que tienes que leer, estos libros, porque un pequeño libro, puede hacer un cambio tremendo, en tu vida, en el caso de este autor, Borges, el libro que le cambió la vida, fue un libro que se llama, el vendedor más grande del mundo, el vendedor más grande del mundo, a ver quién me dice el autor, a ver quién me dice rápidamente el autor, si no, yo se los voy a decir en un segundo, mientras leo el comentario aquí, de Stephanie Barabona, por qué no alimentan su cerebro de información, y se vuelve un cerebro aragán, y sin valor claramente, un cerebro ridículo, un cerebro sin ningún valor, que no tiene información aquí, imagínate, es como si tuvieras unas lentes, para ver mejor, que no tienen graduación, entonces son lentes inútiles, exactamente es lo mismo, un cerebro sin información, es un cerebro inútil, es como si tuvieras una billetera, que no tiene dinero, es un cerebro, es una billetera inútil, lo mismo es un cerebro sin información, es un cerebro inútil, es como si tuvieras una tarjeta de crédito, no te la voy a mostrar directamente en la pantalla, pero si no le copias los números, que no tiene fondos, es una tarjeta inútil, un cerebro sin información, es un cerebro inútil, entonces debemos aprender, a desarrollar esa capacidad, inspirar al mundo, es por ejemplo, la capacidad que yo quiero desarrollar, para que cuando realmente, pasen años y años y años y años y años, y siglos y siglos y siglos, se sepa, que hay alguien, que a pesar de cualquier problema, que a pesar de cualquier situación, siguió y siguió y siguió, porque eso es lo que quiero, eso es lo que tú necesitas en tu vida, cuando hay problemas, cuando hay circunstancias, cuando hay situaciones, que tratan de estar en contra tuya, tienes que decir, que ridícula esta situación, me da risa el miedo, me dan risa las situaciones y los problemas, porque yo soy más grande que el miedo, más grande que las situaciones, más grande que los problemas, y voy más adelante, siempre un paso más allá, nunca, nunca detengo mi paso, siempre, siempre soy determinado, sin importar cuál sea el problema, saludos Francisco, Ogmandino, dice claro que sí, ese fue el libro que le cambió la vida, al autor de este libro, Bork Hedge, ¿cuál fue el libro que me cambió la vida a mí? Vamos a ver quién de ustedes lo sabe, saludos segura, gracias por tus palabras, me confortan en este momento, estoy pasando un problema, me das ánimo, para eso lo hago, para ti segura, para ti Irving, Ogmandino, dice por ahí, para ti Juan José, para ti Reinaldo, para ti Juan, sin información técnica, estrategias, vamos a estar siempre en el juego de la rueda, dice, el vendedor más grande del mundo de Ogmandino, yo le hice un tiempo, dice Nicolás, muchísimas gracias, ¿cuál creen que fue el libro que me cambió la vida a mí? Vamos a ver quién lo conoce, el que lo conozca le doy un premio, en esta noche, Isaac, ¿cómo estás? Saludos, Sara, ¿cómo estás? Como siempre, muchísimas gracias por conectarte, si es que todavía sigues viendo esta transmisión, un abrazo para ti, que estés súper, súper bien, Francisco Valdés, Carlos Alberto, Juan Malán, Isabel, Stephanie dice, en otros países leen libros como un hábito, es lo que hace falta en Latinoamérica, crear un hábito para crear una mente millonaria de información, por eso pienso que en Latinoamérica es pobre, los subconstantes no tienen hambre de aprender, de adquirir información, para lo poner en práctica, gracias por su inspiración, pienso en grande, Irving lo conoce, Angelo lo conoce, la magia de pensar en grande, así es, ese fue el libro que me cambió la vida a mí, ese fue el libro que cuando, al menos en mi país, me ven y dicen, ¿de dónde eres? me preguntan siempre cuando me ven en mi país, porque dicen, bueno, tú eres una persona muy diferente a las personas en tu país, claro, y en Latinoamérica de hecho, porque mi pensamiento es en grande, en grande, en grande, y es lo que quiero compartir para ti, ¿qué tal si superamos a todo el mundo? ¿qué tal si hacemos una comunidad de personas tan extraordinarias, tan rígidas y honorables en su comportamiento, que podamos superar a cualquier persona, a cualquier cultura, a cualquier tecnología del mundo? ¿qué tal si pudiéramos hacer eso? ¿qué tal si pudiéramos sentir tanto orgullo por nuestro trabajo, por saber que está bien hecho, por saber que es íntegro, por saber que es algo extraordinario, y que nadie puede derrotar esa habilidad, esa pasión, ese talento, ese esfuerzo tan grande, que hacemos cada uno de los segundos de nuestra vida, cada respiro, cada vez que respiramos es oro puro, cada vez que respiramos, es inspiración pura, cada vez que respiramos es poder puro, cada vez que respiramos es un avance tremendo, ¿qué tal si pudieras hacer eso? ¿qué tal si pudieras pensar en grande? ¿qué tal si pudieras ser un león en este mundo? Controlar y dominar cada aspecto de tu vida y hacer algo extraordinario, ¿qué tal si pudieran hacer algo así? eso es el club de la mente señores, y para eso, lean, 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 mira, hoy estoy leyendo yo mi libro número 594, seguramente he leído muchísimos más que esos, esos desde hace dos años, o menos de dos años, en Japón leen 72 libros al año, o sea que en cinco años, yo llevo 594 libros, más o menos en ocho años, yo llevo ocho años de lectura en dos años, nadie en el mundo creo que va a leer mil libros en mil días, no es para presumir que te lo digo, es porque eso me permite tener un comportamiento, un pensamiento tan poderoso, con tanta pasión, con tanto poder, hay personas que dicen, ¿cómo le haces para tener inspiración? ¿cómo le haces para estar inspirado todo el tiempo? Leo, eso es rígido conmigo mismo, la gente quiere ser libre, no quiere ser libre, ser libre, libertinaje es esclavitud, tú necesitas rigidez, disciplina, poder personal, sentirte orgulloso por lo que haces, no soberbio, una cosa es soberbio, la soberbia significa, creo que soy XYZ, pero no lo soy, el orgullo, es creo que soy XYZ, y soy aún más que eso, cada día mejoro, cada día avanzo, cada día me construyo más allá, y construyo a otras personas, me domino a mí mismo, domino a los demás, y domino al mundo, soy capaz, y cada día me hago mejor, ¿qué tal si pensarás así por un segundo? ¿qué tal si te inspiraras por una vez en la vida? ¿qué tal si dijeras algo, y por una vez en la vida lo hicieras? ¿qué tal si fueras capaz, y cada vez fueras más capaz? ¿qué tal si fueras una persona que inspira? ¿qué tal si fueras una persona inspirada para ti, y nunca te detuvieras? Eso es lo que te invito a hacer esta noche, y realmente este libro me encanta, de lea y hágase millonario, aunque te he dicho muchas cosas personales también el día de hoy, pero la realidad, es que leer, te convierte, y por eso he decidido a leer este libro, yo no leo los libros por azar, yo leo porque me tocan, ni nada de eso, leo los libros porque es lo que necesito leer en ese momento, si necesito mejorar mi equipo de trabajo, leo un libro de trabajo en equipo, si necesito mejorar mi inspiración personal, leo un libro de inspiración, si necesito mejorar mi propósito, y mi metodología de ventas, por ejemplo, leo un libro de ventas, hoy necesitaba leer un libro de inspiración, y leer es justamente, lo que te va a permitir alcanzar todos tus sueños, leer es justamente, lo que te va a permitir ser mejor, y mejor, y mejor, y mejor, pero no solo leerlo, también implementarlos, señoras y señores, también vivir bajo esos propósitos, conozco gente que te ha leído más libros que yo, pero que viven sin inspiración, que viven sin propósito, tienes que tener un propósito tremendo, tienes que tener una fuerza increíble, y no permitir mediocridad, de hecho, aquí en el Club de la Mente, tenemos un hashtag famoso, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, asco por la mediocridad, regresen a recordar, ese famosísimo, ese famosísimo hashtag, asco por la mediocridad, parece chistoso, para algunos parece vulgar, yo siento asco por la mediocridad, y cuando no lo siento, en ese momento, me vuelvo una persona parte, de las masas, una persona parte, de la mediocridad, que es lo que quiero evitar, a toda costa, cada segundo de mi vida, y eso es lo que quiero, que ustedes recuerden, que el Club de la Mente, es para que yo, nunca olvidara, que me da asco la mediocridad, y para que tú nunca olvides, que si quieres ser una leyenda, que si quieres ser alguien extraordinario, siempre te tiene que dar asco, ser una persona normal, nunca lo quieras ser, pero no digas, ay, yo no soy normal, como mucha gente me dice, yo no soy normal, yo soy alguien extraordinario, alguien fuera de lo común, demuéstralo, demuéstralo, con quedarte más tarde, demuéstralo, con una sonrisa, cuando hay problemas, demuéstralo, con honor, con orgullo, con sacrificio, con entrega, con inteligencia, con trabajo en equipo, con ayudar a otros, con transformar al mundo, con inspirar a otros, con leer un libro por día, o no, o leer un libro cada semana, yo no sé, demuéstralo, quieres demostrar, que es alguien importante, haz que eso pase, Nicolás preguntó, ¿de quién es el libro de, la magia de pensar grande? de David Schwartz, David Schwartz es el autor, me inspira demasiado, gracias a ti Nicolás, ¿qué libro me recomiendas, para mejorar la disciplina? Hay un libro que se llama, 30 días de disciplina, de Victor Pride, Victor Pride, 30 días de disciplina, yo voy a escribir, mi propio libro de disciplina, de hecho, por si alguien de ustedes, quieren ser, parte, de este, de esta historia, de la disciplina, yo no sé si hay alguien, que haya demostrado, en vivo, tanta disciplina, ojalá que sí, ojalá que sí, pero si no, aquí estoy yo, para demostrarles, cómo podemos ser, parte, de una historia, totalmente diferente, he dado miedo, escuchar el libro, si está en audio, Angelo, bueno, que te digo, que gusto saludarte, que estoy muy bien, que te digo, algunos libros sí, otros libros no, pero no hay ningún problema, yo escucho audios, de otros libros, muchas veces, bueno, de hecho, hoy en día, ya no escucho muchos audios, de libros, prefiero leerlos, porque leo más rápido, que escucharlos, y mientras voy manejando, prefiero ir, haciendo una llamada, o algo por el estilo, porque siempre estoy ocupado, haciendo cosas, pero, si, tú prefieres, escuchar un audiolibro, mientras haces ejercicio, o mientras corres, mientras, no sé, estás bañándote, o mientras vas manejando, hazlo, hazlo, por supuesto, como dice Nicolás, es mejor leer, claro que sí, haz las dos cosas, yo que hacía, escuchaba audiolibros y leía, ¿quieres el mejor del mundo? Demuéstralo, demuéstralo señores, no pienses, ay, ¿por qué este mundo es tan difícil? ¿Por qué me siento tan mal? No, no, es ridículo pensar así, el mundo es difícil, porque tú eres inepto, ¿quieres que el mundo deje de ser difícil? Hazte capaz, te ayudas a ver cómo el mundo es mejor, por eso, el libro, lea y hagas el rico de hoy, que leímos, se trata de eso, ¿por qué el mundo es tan difícil? ¿por qué eres inútil? Por eso el mundo es difícil, hazte capaz, y te vas a dar cuenta que el mundo es muy fácil, deja de hacerte víctima, y comienza a hacerte responsable, por las situaciones de tu vida, Marlon dice, tienes razón, gracias, está bien bárbaro este episodio, claro, se recuerda en el episodio, cómo ser un bárbaro, muchísimas gracias, para ustedes es el club de la mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días andé un libro, y comparto contigo los conocimientos adquiridos, si estás en Guadalajara, en México, en Guadalajara, o en México, déjame un comentario aquí, yo estoy en Guadalajara, yo estoy en México, déjame un comentario, por favor, ¿por qué? porque quiero que seas parte del episodio 600, vamos a estar en Guadalajara, leyendo el libro, cómo pasar de Godínez a empresarios sin morir en el intento, eso es lo que quiero, que tengas dinero, que tengas prosperidad, mira esto que tengo aquí, yo imprimí estos boletos, estos boletos al éxito, estos billetes con mi rostro, como ven aquí, algunos dicen, ¿por qué no pones billetes reales? ¿será que no tienes dinero? no sé si tengo dinero o no tengo dinero, la verdad, si tuviera no te lo voy a decir, pero aquí puedes verlos, ¿por qué lo hago? para inspirarte a ti, tú también puedes hacer eso, tú también puedes construir fortuna, sería tonto que yo tuviera un montón de billetes en la casa, ¿sí? entonces mira aquí, ¿por qué hago esto? porque quiero que tú lo tengas, porque quiero que tú te inspires, que recuerdes que tienes que trabajar, si quieres lograr resultados extraordinarios, si ustedes están en México, a Monterrey, yo no sé si vuelvo a ir, me encantó la ciudad, un poco complicado el lugar, entonces no sé si vuelvo a ir alguna vez, la verdad, que no sea pasear, que no sea disfrutar, a conocer gente, etcétera, no sé si vuelvo a ir para una conferencia alguna vez en la vida, si tú te quieres inspirar, vea Guadalajara, no esperes a que yo vaya a la esquina de tu casa, ¿sí? si tú te quieres inspirar, si quieres cambiar tu vida de verdad, hay personas que me dicen, quiero cambiar mi vida, ya bueno, vea Guadalajara, estoy a dos horas, no, no quieres cambiar nada en tu vida, hasta que no hagas algo real, hasta que no hagas un cambio definitivo, no quieres cambiar tu vida, es mentira, no te mientas, a mí no me mientes, yo te veo y digo, bueno, estás a tres horas, a cuatro horas, a cinco horas, y no quieres ir a Guadalajara, por ponerte un ejemplo, no se trata de que vayas a Guadalajara, si no quieres ir no vayas, pero por ponerte un ejemplo, gente me dice, quiero, quiero cambiar mi vida, tengo el evento en Guadalajara, ah no, estoy a cuatro horas, es ridículo, no me digas entonces que quieres cambiar tu vida, no te digas a ti, porque yo te veo y me dices eso, y yo digo, bueno, es mentira, pero tú te lo repites, eso es lo más triste, eso es lo peor, que tú te lo repites en tu cabeza, yo quiero cambiar mi vida, pero no haces nada al respecto, y crees que sí quieres cambiar tu vida, no quieres cambiar nada, quieres seguir igual, por eso no haces nada, si, Alma dice, yo estoy en Guadalajara, muchísimas gracias, pues bueno, por allá te espero, no creo que tengas otra opción, más que ir, porque de eso se trata, de cambiar nuestra vida, de una vez por todas y para siempre, bueno, quien no esté, tiene acceso a las grabaciones, tú puedes escribirnos un mensaje, y tienes acceso a las grabaciones, para ser parte del Club de la Mente, episodio 600, va a ser una vez en la vida, nunca más en la vida, va a volver a ser el Club de la Mente, nunca más, una vez, episodio 600, y se acaba, ya no hay más señoras y señores, episodio 600, una vez, Guadalajara, una vez, ya no más, episodio 600, el Club de la Mente, vas a tener el libro impreso, y muchas cosas, muchas sorpresas señores, mi último negocio se cayó, creo que fue porque me hice una mala elección de mi equipo, cómo elegir mejor a mi equipo, dice Juan José, manda un mensaje y te ayudo, de dónde eres, bueno, ahora mismo estoy en Guatemala, pero bueno, viajo el mundo, haciendo conferencias, etcétera, y que el por qué va a cambiar, si el debe de cambiar, no sé, Monterrey, ¿cuándo? como les digo señores, no sé cuándo, alguna vez en la vida puede que sí, o puede ser que nunca señores, puede ser que nunca en la vida vaya a Guadalajara más para hacer una conferencia, no tengo idea, nunca digas nunca dice un conejito en una película, entonces, nunca digo nunca, pero no tengo idea, no esperes a que yo vaya a la esquina de tu casa para cambiar tu vida, hazlo ya, y si no lo haces con la conferencia del episodio 600, hazlo con lo que quieras, pero hazlo, ya no sigas igual, ya no sigas igual, nunca más, no, por favor señoras, señoras y señores, cuando vienes a Colombia, puede ser que episodio 600 como en tres meses, puede ser, pero si quieres acceder, de verdad quieres cambiar tu vida, tenemos las grabaciones de la conferencia, tenemos un montón de cosas para ti, mándanos un mensaje, escríbenos, tenemos un mundo de cosas, ¿sabes qué? mucha gente me dice que soy obsesionado con el trabajo, mucha gente me dice que soy una locura, que solo me importa el trabajo y el trabajo y el trabajo, no es así, a mí me importa cambiar el mundo, a mí me importa que tú tengas de estos para que me invites a comer tacos en México, y arepas en Colombia, y no sé dónde hacen eso, y estragot, no sé cómo se llama una cosa de República Checa, que me gusta muchísimo, un pollo, es un como pollo o cerdo o algo así, es un pato, pato en República Checa me gusta mucho, es negro, es una locura, pero quiero que seas alguien importante, que seas alguien extraordinario, que tú me defiendas, si alguien me quiere hacer daño, que tú me defiendas, porque yo te voy a defender a ti si eres alguien valioso, si eres alguien que me ha ayudado a mí, yo te voy a ayudar, para eso hago el Club de la Mente, para inspirarte, y para que hagamos una súper comunidad, de personas sólidas y capaces, ¿quieres serlo? Allá tú, yo si voy a hacerlo, te lo prometo, un abrazo para todos, señoras y señores, el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo, los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, ¿serás un Elon Musk? No sé chicos, no soy blanco, ni rubio, ni nací en Bratislava, no sé dónde, él es de Sudáfrica, no soy de Sudáfrica, no sé si haré algo de robótica alguna vez en la vida, me gusta mucho, de hecho tengo una máquina, allá la tengo, se las voy a mostrar, esta máquina me gusta mucho, te la muestro ahora, en este episodio tan bonito que estamos teniendo, te voy a mostrar esta máquina, es una máquina del futuro, no mentira, ya en algún momento les contaré qué es, pero me gusta mucho ese tema de la robótica, y de hacer cosas diferentes en la vida, si quieres conseguir resultados diferentes, necesitas hacer cosas diferentes en este mundo, así que esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, un abrazo para todos, sean diferentes, hagan que su vida cambie, de una vez por todas, y para siempre, no sigan igual, igual no sirve, diferente sirve, hasta la próxima.